Música Tengo que olvidarte amor, tengo que borrar de mi mente, tanto recuerdos de amor, porque ya no estás presente, siento en mi corazón, una pena que me ahoga, esta ausencia que me mata, este amor que me hace falta. Música Música Tengo que olvidarte amor, tengo que borrar de mi mente, tanto recuerdos de amor, porque ya no estás presente, siento en mi corazón, una pena que me ahoga, esta ausencia que me mata, este amor que me hace falta. Música Música Música